y le agradecemos la amabilidad que tiene un RCR en la arquitecta Magda Farro y en la vicegobernadora del gobierno regional de Cajamarca. Qué gusta saludar a la estima arquitecta. Tenga usted buen día. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bien, gracias a Dios. Estamos tranquilos aquí en nuestra región de Cajamarca. Gracias. Se está celebrando treinta y cuatro años de la convención de los derechos del niño, niña y adolescentes. Es razón por la que en el país se están adoptando una serie de acciones. En el caso del gobierno regional de Cajamarca han lanzado hace cuarenta y ocho horas una campaña en favor de los derechos del niño, así como el lanzamiento del observatorio regional contra la violencia de género y la trata de personas, ¿no? ¿Cómo se está trabajando en primer lugar esta campaña por los derechos del niño, niña y adolescente? Sí, justamente como lo has mencionado, hace dos días hemos hecho este relanzamiento en realidad, porque creemos de suma importancia ante los indicadores que como región manejamos. En ese sentido, se está haciendo un trabajo articulado y conjunto, no solamente entre los gobiernos regionales, sino las diferentes instancias, en este caso, la mesa también de constatación regional y el Poder Judicial y Fiscalía, quienes siempre se les está pues pidiendo su colaboración, participación, ¿no? Así como la policía, ya que los datos que ellos puedan recaudar para nosotros es de suma importancia para conocer esta realidad y de esta manera poder tomar acciones al respecto. En ese sentido, desde nuestras áreas de la dirección de trabajo, de vivienda, de educación, de salud, liderados todos ellos por la carencia de desarrollo social, es que se viene trabajando de esta manera articulada y viendo, lógicamente, el cuidado y la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Usted indicaba que hay un conjunto de indicadores, ¿no? ¿Qué indicadores son los que donde se le tiene que poner mayor atención justamente para hacer cumplir los derechos del niño y sobre todo poder llegar con la atención de vida? Bueno, nosotros tenemos de los treinta distritos más pobres del Perú, tenemos dieciséis en nuestra región, en los cuales está evidenciado que los índices de nutrición son muy altos, los índices de deserción escolar también están elevados, entonces tenemos un, perdón, tenemos por esa parte algo muy fuerte para trabajar. Es así que ya se ha también hecho el lanzamiento el mes pasado, si no recuerdo, sobre el piloto que se está trabajando en uno de nuestros distritos justamente con mayor pobreza que es Cortegana, que es el piloto articulado para combatir la desnutrición y la anemia infantil en niños de cero a cinco años, ¿no? Es algo muy importante para ello, hemos trabajado en todo un proyecto articulado con vivienda para adoptar en primer lugar de un agua saludable, la atención oportuna de salud a nuestros niños, los controles, la vacunación, que son parte de los derechos que ellos también tienen. Igualmente en el tema de educación, se está trabajando con nuestra dirección regional de educación, para que los niños, pues, que se encuentren más alejados, cuenten con las condiciones adecuadas de estudios, de acceso a esta educación, y sobre todo, empezamos trabajando en los, hacemos, haciendo los esfuerzos para que a través de nuestra dirección de trabajo también poder combatir el trabajo infantil, ¿no? Tenemos también porcentajes importantes y elevados de lo que significa la explotación de nuestros niños con el trabajo infantil en nuestra sonda, que ojo, la ley permite, permite que trabajen menores de edad, lógicamente de cierta edad, pero bajo ciertas también condiciones, ¿no? Hay ciertas normas que las empresas deben cumplir para permitir el acceso que generalmente son para los adolescentes, no para los niños, en lo cual ellos pueden tener la oportunidad de trabajar en un part-time y de esa manera también solventar parte de su economía interna familiar. Ahora, arquitecto, también hemos visto que se ha relanzado el observatorio regional contra la violencia de género y la trata de personas. ¿De qué manera se va a trabajar en este observatorio? ¿Cuál va a ser la labor que se cumple y de qué manera el trabajo que se realice desde el observatorio permita justamente la intervención de las distintas áreas o las distintas direcciones en el gobierno regional? Claro, justamente por eso le decía al inicio, de que es importantísimo la información que nuestros aliados puedan recabar y sobre todo poder mantener actualizado esta data, porque esta data es una data dinámica, ¿no? Que deberíamos contar para poder tomar justamente esas acciones en conjunto. Tanto la policía, tanto el Ministerio de la Mujer a través de sus programas, fiscalía, el mismo, la misma, el mismo gobierno, todas las direcciones tienen que mantenernos actualizados para tener datos exactos de cuánto es realmente nuestros porcentajes, nuestros indicadores y los lugares, sobre todo, donde tenemos estos mayores problemas con nuestros niños, niñas, adolescentes, para que de esta manera, en un trabajo articulado por las diferentes instancias, sobre todo lo que son fiscalías, poder tomar las opciones inmediatas y correctivas y de apoyo a nuestros niños. Tenemos en nuestro medio índices lamentables de lo que son violencia contra nuestros niños y niñas y adolescentes, por ejemplo, y en este sentido el gobierno regional hace las articulaciones necesarias para que puedan ser atendidos y las familias reciban sobre todo el apoyo, el apoyo no solamente emocional, sino también el apoyo, la atención oportuna para que puedan ellos afrontar estos casos. Y en relación al tema de trata de personas, que además ustedes están poniendo bastante énfasis, en Cajamarca se tiene más o menos identificado, entiendo, de manera preliminar o con datos quizá recién de inicio, ¿cuáles son los lugares donde se presentan mayores indicadores o una mayor prevalencia de casos de trata de personas? Sí, justamente eso tenemos, bueno, eso ocurre sobre todo en nuestras provincias algunas del norte, con los Estados Opaín y Cajabamba, que ya se han presentado, y el mismo Cajamarca, ¿no? Tenemos focalizadas tres de nuestras provincias en las cuales se están presentando estos casos y es algo que nos, la verdad, nos preocupa y que en ese sentido se hacen los esfuerzos necesarios para poder llegar con nuestra policía y sobre todo la ciudadanía en general, ¿no? Siempre estamos en las campañas constantes de la prevención de lo que es el cuidado de nuestros niños, nuestras niñas en las calles, en los colegios, porque se han visto casos de ya de secuestros incluso de la puerta de los colegios, y eso es algo que, bueno, hacemos siempre ese llamado a los padres o a los quienes están a cargo de estos menores pues a tener su cuidado y sobre todo a orientar a nuestros pequeños a no ir con desconocidos, ¿no? Nuestra invitada es la arquitecta Magda Farruy, es la vicegobernadora del gobierno regional de Cajamarca. Ahora permíteme tocarle el tema relacionado al fenómeno El Niño, ¿no? Sabemos que el gobierno de Cajamarca también está trabajando a través de las distintas direcciones, un trabajo multisectorial, ¿no? Además estaban ustedes solicitando al gobierno la declaratoria de emergencia en otras localidades, ¿no? Ante un inminente niño costero. ¿Cómo se está trabajando en este tema en estos momentos, arquitecta Farro? Sí, ahí estamos trabajando y hemos empezado a trabajar fuertemente con nuestra dirección de defensa nacional en la descolmetación básicamente de lo que son las riberas, los ríos, y con los convenios con los gobiernos locales para darle el mantenimiento de las carreteras, porque justamente sabemos ya, tenemos identificados los lugares, las provincias, los distritos, donde históricamente, bueno, el fenómeno siempre daña, ¿no? Las lluvias siempre dañan estos distritos que son, que ya este año lo hemos tenido, hemos podido evidenciar el daño que, este, bastante significativo que han representado las lluvias, y se ha pensado con ese trabajo, tanto de lo que son, este, descolmetaciones, como el mantenimiento de vidas. ¿Y se cuenta con el presupuesto suficiente, arquitecta Farro? Bueno, lamentablemente, los presupuestos nunca son suficientes, pero de alguna manera tratamos de articular esos esfuerzos con ese convenio que logramos con los gobiernos locales, en los cuales, pues, uno pone la maquinaria, otro pone el combustible, y de esa manera poder realmente llegar a más lugares, ¿no? Entonces, en esa suma de esfuerzos, donde todos realmente tenemos responsabilidad, no solamente el gobierno regional, sino también los locales, pues es que estamos tratando de llegar lo más que podemos antes de que nos empiecen las lluvias con más intensidad. Ahora, estamos frente a una emergencia o a un inminente niño costero, niño global, ¿no? ¿El gobierno está cumpliendo con las transferencias ofrecidas? ¿Se están cumpliendo con los desembolsos para este caso de emergencias? Bueno, hasta el momento se han hecho las coordinaciones, ha llegado un primer presupuesto, quedando pendiente todavía un saldo por llegar, que estamos a la espera, pero igualmente como gobierno estamos asumiendo y apoyando dentro de lo que tenemos para poder estar prevenidos. Ahora, sé que ustedes están trabajando de manera intensa en ese tema, ¿no? ¿Ya se han podido identificar cuáles son las provincias que presentan altos riesgos ante un eventual niño costero? Sí, claro, tenemos en ese caso Jaén, parte de Jaén, Marta, San Ignacio, por lo que nos dice también, Chota, tenemos Bambamarca, San Miguel y el mismo Cajamarca, ¿no? También presentamos siempre estos problemas y que ese año fueron justamente las provincias más afectadas y nos parece estar trabajando para prevenir lo que se podría venir. Muy bien, yo le agradezco la amabilidad que ha tenido con nosotros arquitecta Amada Farro, siempre gentil y permitirnos conocer las actividades y sobre todo las acciones que se están desarrollando desde el gobierno regional de Cajamarca. Ha sido un gusto conversar con usted. Tenga buen día. Igualmente, muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.